Hola amigos de Mesa Gráfica Hola Camilo, hola Carlos, hola Verdea Mi nombre es Mariano Jerez Y como pueden ver, no estoy en los cuarteles generales de Mesa Gráfica el día de hoy Sino que estoy en la oficina más pequeña del mundo Y hago este video básicamente para contarles una nueva noticia Desde el día de hoy, el sitio web mesagrafica.wordpress.com Será acompañado por www.mesagrafica.cl Así que, felicitaciones muchachos, somos .cl ahora Y les repito, entonces, mesagrafica.wordpress.com O desde el día de hoy, www.mesagrafica.cl Eso es todo, me despido, nos vemos el martes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!